En Ayutla de los Libres se canceló la elección extraordinaria que se tenía programado este 8 de septiembre para la elección por usos y costumbres debido a que la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efecto la revocación de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Al momento de este dictamen, la Asamblea Municipal Comunitaria de Representantes y Autoridades, AMCRA, impugnarán para llevar el caso a la última instancia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Trife. Por tanto, pobladores, representantes de comunidades y colonias de Ayutla indicaron que de manera injusta la sala regional da el fallo a favor del dictamen que dio a conocer el IEPC a un grupo diminuto y no respetando la Asamblea AMCRA del 28 de julio ni tampoco a los pueblos originarios de Ayutla de los Libres, aún no cuentan con las próximas autoridades regidas bajo el sistema normativo propio que representan tres etnias, Mepa, Mestizos y Tunzavi, y que lo justo es de una nueva Asamblea Municipal Comunitaria de Representantes y Autoridades para que gane el municipio de Ayutla de los Libres. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.